Luego del ostentoso gasto en billeteras, Renzo Costa, el Congreso de la República nuevamente vuelve a sorprendernos con las dádivas que entrega a nuestros queridos padres de la patria. Esta vez el Parlamento Nacional decidió entregar a cada uno de los legisladores una tarjeta de débito que contiene la suma no rechazable de 1.500 soles. Lo curioso es que este monto se entrega además de la gratificación habitual que reciben en diciembre. ¿Por qué este derroche de dinero? Bueno, la Oficialía Mayor del Congreso de la República explicó que este monto es para reemplazar la no entrega de canastas navideñas. Es decir, con los 1.500 soles podrán comprar su pavo y una bolsa de víveres. Esto siempre se ha dado así. Este año hemos reducido el presupuesto en mucho esta intervención o estos agasajos que siempre se les daba a los trabajadores. En el último año, el Congreso solicitó al Ejecutivo el aumento de su presupuesto a más de 600 millones de soles. Un pedido que fue aprobado inmediatamente. Para Daniel Abugataz, expresidente de la Mesa Directiva del Parlamento, el responsable de este despilfarro es Palacio de Gobierno. Esto es parte y en gran parte es culpa también del Ejecutivo, que ha permitido que esta gestión incremente en más de 200 millones de soles el presupuesto del Congreso de la República. Ya estamos viendo en qué están usando el dinero. En la actualidad, cada congresista de la República gana la ostentosa suma de 30.000 soles mensuales, 40 veces más de lo que percibe una persona con su humilde sueldo mínimo. Esperemos que en el Parlamento dejen de despilfarrar el dinero de todos los peruanos y entienda que existen otros gastos más importantes que billeteras, pavos y canastas navideñas.